lo que ella dice en este artículo de puede hablar el subalterno. Perdón, perdón, Cidar, recién me recordaron los chicos, porque a veces algunos no se pueden conectar, que te acabo de empezar a grabar, ¿tienes problema con eso? No, yo no. Ah, bueno. Listo. Adelante, perdón. No, no, está bien, sí. Bueno, y pues el artículo se ocupa críticamente, ¿no? De una serie de escritores occidentales como, pues, Max, Foucault, De Luz y Derrida, ¿no? Son pensadores bastante populares en el mundo occidental, ¿no? Y esta es la afirmación básica y la declaración inicial en el artículo de Spivak, que es que el pensamiento académico occidental se produce para apoyar los intereses económicos occidentales, ¿no? Siempre ha existido así. Pero para Spivak el conocimiento es como cualquier otro bien, ¿no? Que se exporta desde Occidente al Tercer Mundo para obtener ganancias financieras, ¿no? Y eso es lo que vemos que siempre son los del Occidente, los de Europa y de Estados Unidos quien ha hablado sobre la condición de los subalternos, ¿no? Y en la novela de la multitud de adelante el subalterno es el protagonista, ¿no? Que es 7x3 y vemos que no solo es 7x3 que está buscando a alguien y es que él está representando a todos nosotros, cuando yo digo nosotros, los subalternos, ¿no? Que no tienen voz, ¿no? Que quieren hablar pero no les permite hablar a los que viven en las clases altas, ¿no? Y eso es lo que vemos que de una manera muy, pues para mí me parece muy bonita en la manera en la que escribe Laura y yo tuve la suerte de haberla encontrado en la universidad de JNU que es una universidad aquí en la India más famosa para los idiomas extranjeros, ¿no? Y yo, pues, hablé con ella y le pregunté, ¿no? ¿Por qué, pues, qué motivó a ella a escribir? Y me dijo que como también si sabéis que ella ha sido una periodista también, ¿no? Y ha viajado mucho por las zonas rurales y, de hecho, cuando ella estuvo en la India, mi profesora, ¿no? Mi supervisora de mi doctorado, la llevo a una zona rural y muy pobre, muy, muy pobre. Y los problemas que ellos tienen que enfrentar cada día, ¿no? Los problemas que nosotros, bueno, que somos muy afortunados de tener ciertos privilegios, ¿no? Ellos no tienen. Y eso es lo que a ella le motivó para escribir esta novela. Y si vemos, bueno, pues, a mí me interesan muchos temas sobre la novela, especialmente el rol o el papel del lenguaje, ¿no? Y eso vemos, aparte de muchos otros temas que ella toca, ¿no? En la novela, a mí me encantó la manera de haber explorado, ¿no? De haber experimentado con la lengua. Y, pues, a mí lo que me pareció muy interesante era que ella creó un discurso alternativo. Cuando yo digo un discurso alternativo es como el discurso de los animales, el sonido de los animales, ¿no? De los animales. Y también, porque ella dice, pues, me gustaría aquí citar una parte de la novela, cuando aquí, pues, es que el 7x3, si habéis leído la novela, recordaríais que 7x3, cuando ella, cuando él está con la narradora, ¿no? Que también es, pues, se encarga del albergue donde él vive. Y es que 7x3 y la narradora, cuando dan una vuelta por el albergue, ellos siempre ven a los sonidos de los animales, ¿no? Y estos, por ejemplo, dicen que en los desvelos del monte se apurran para adivinar, por ejemplo, el currucuto del búho sarraviado, ¿no? O las rondas del amor del tigre en el celo. Entonces, esta lengua, ¿no? Que ella utiliza, o también dice, o los ojos rojos y el aliento putrido de los perros del diablo. Y esto a mí me pareció muy interesante, que también los animales no son, no simplemente ella quería representar a estos animales como animales, pero también a la gente pobre, que no tenían una voz, que no tenían un espacio para hablar. Y vemos que en toda la novela, es que tiene lugar, los eventos tienen lugar en las zonas rurales. Normalmente, donde, bueno, aquí en la India, no sé cómo es en Colombia, pero aquí en la India, y los canales de las prensas, ¿no? Normalmente no, pues, emiten noticias desde las zonas rurales, no hay mucho. Pero siempre hay noticias de las ciudades, o las ciudades grandes, o ciudades pequeñas también, pero no de los pueblos. Y por eso, cuando Spivak habla de, puede hablar el subalterno, es que dice que es, es que hasta que gobernen o gobiernen los poderosos, ¿no? No es posible que el subalterno pueda hablar. Y Laura Restrepo, a través de esta novela, dice, y eso es lo que yo, pues, escribí en mi tesis también, que al fin y al cabo, a pesar de tantas presiones, tantos problemas que tenían esta gente, a través de la figura de 7x3, ella sí que representa a los pobres, a los subalternos, y dice que sí que ellos pueden hablar. O sea, solo es que, no es solo lo que ellos necesitan. Idad, Idad, mira, Nicolás quiere hablar, ¿puede? Perdón, perdón, sí. Sí, claro. Hola, no quería interrumpir. Tenía una pregunta, que no entendí muy bien. Usted comenta que esa materialidad y ese protagonismo que le da la autora a los animales en determinados momentos, y en como los sentimientos y las expresiones de los animales es un símil entre la posición de los humanos desarraigados, de los humanos desheredados que están ahí, porque cuando yo lo tomé, o sea, los personajes, cuando yo lo tomé, lo que yo sentía era que como la, cuando yo lo leí, la novela principalmente, efectivamente, rural, lo que hace Laura Restrepo es volver también personajes, de alguna manera, y cosas reales, entre comillas, o sea, más palpables, materiales, a los animales. No alcancé a pensar que fueron símiles de las personas que sufren y no tienen voz con los animales. Perdón. Sí, Nicolás, vamos a terminar. Quiero hablar una cosita. Sigue. Perdón. ¿Ya, Nicolás? Listo, ya, esa era la pregunta. Ah, bueno, no, y es que yo además quería meter ahí mi cucharada también porque lo que, yo la volví a leer ahora, o sea, hace menos de una semana, y mi idea de esto de los animales, que me quedó más, es que es la manera de comunicarse 7x3 con Matilde Lina. ¿Se acuerdan de, o sea, es como el lenguaje de ese amor de la pareja originaria, podemos decir, que nosotros nunca la vemos como de cuerpo presente, digamos, en la novela, pero que es parte del pasado, de los hechos, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes me corroboran que eso es así. A ver quién tiene por ahí la novela a mano que pueda como establecer que, digamos, que está desde el inicio de la vida de 7x3, está esa manera de comunicarse con la voz de los animales. Pero bueno, esto es un poco como para que tematicemos el concepto este subalterno, que yo no sé si es mi mente demasiado occidental, yo todavía he leído bastante y me llama la atención, y he oído entrevistas de Spivak, ¿sí? Entrevistas que le hacen y ella, bueno, digamos que reelabora el concepto. Pero a mí me queda siempre muy vago, ¿sí? Me queda siempre muy vago, pero ese es otro tema. Vamos primero con lo del lenguaje, que me parece bien interesante, porque si yo te entiendo bien, Siddharth, digamos que la novela no solo le da voz a esta masa, pues, de campesinos desplazados por la violencia, sino otras voces que incluso no son humanas, ¿sí? Claro, sí, bueno, es que en mi tesis yo buscaba las maneras en las que Laura Restrepo, a través de, por ejemplo, la narradora. La narradora es de, se supone que es de Francia, un país más desarrollado, y eso es lo que yo, pues, planteo en la novela, que ella viene de una clase más alta, pero a través de este personaje de la narradora, Laura Restrepo está también, pues, dando esta impresión de que ella se siente, pues, muy fuera de lugar, ¿no? Es que a mí me gustaría citar aquí un párrafo de la novela, cuando ella observa, la narradora observa, todo es que cuando hablamos de la otredad, ¿no? La otredad siempre tiene que ver con los subalternos, siempre tiene que ver con la gente que vive en las márgenes de la sociedad, ¿no? Pero aquí en la novela, a través de la narradora, a través del lugar donde tiene, pues, el sitio donde tiene lugar todo el evento, ¿no? Es el albergue, y el albergue es lleno de gente subalterno, gente que vive en los márgenes, pero como es lleno de esa gente, ellos ya no son los menores, ¿no? Ya no son la minoría, ellos están en la mayoría, y a ella, la narradora que viene de Francia, se supone que viene de Francia, a ella le parece todo eso como muy diferente, y se siente, o siente de otredad, ¿no? Y me gustaría, pues, citar lo que dice ella. Dice que todo aquello, bueno, a mí no me acuerdo ahora en la página, pero dice que todo aquello es todo lo otro, lo distinto a mí y a mi mundo, lo que se fortalece junto ahí donde siento que lo mío es endeble, lo que se transforma en pánico y en voces de alerta donde lo mío se consolida en certezas, lo que envía señales de vida donde lo mío se deshace un descreimiento, lo que parece verdadero en contraposición a lo nacido del discurso o, por el contrario, lo que se vuelve fantasmagórico a punta de carece de discurso, el en vez de tapiz donde los nudos de la realidad quedan al descubierto, todo aquello, en fin, de lo que no podría dar fe mi corazón se me hubiera quedado a vivir de mi lado. Entonces, es que lo que yo busqué era, es muy importante observar que a través de las palabras de la narradora vemos que la otredad no siempre tiene que ver con la gente que vive en las márgenes, también puede ser a partir del punto de vista de la gente de clase más alta. Y para mí, el lenguaje y el espacio, el espacio del albergue y el lenguaje que también tiene el lenguaje de silencio. Y eso es lo que yo busqué mucho, investigué mucho porque en la novela de Amitabos también había este rol del lenguaje, en la lengua del silencio. Cuando siete por tres no habla, a pesar de que la narradora le insista tantas veces, que hable, hable, pero él no habla, porque él siempre está buscando a alguien que a él le parece siempre muy lejos y no puede escucharle. Él piensa que no quiere hablar porque a quien él busca, a Matilde Lina, está tan lejos de él que no puede escucharle. Por eso no vale la pena hablar. Es lo que él piensa en la novela. Y su silencio es una manera de decir a esta narradora que es mi manera de hacer una oposición, o decirle que es mi lugar. El albergue es mi lugar, el silencio es mi lenguaje. Y a través de este lenguaje y a través de estar en este albergue, él pues muestra su manera de oposición, o de decir que yo tengo mi propia voz, aunque sea una voz de silencio, por ejemplo. Y eso es lo que yo comparé con la otra novela de A mitad voz, también donde el silencio juega un rol muy importante. Y bueno, pues sí, había muchos otros temas que yo investigué en cuanto a, por ejemplo, toda identidad, el espacio y todo eso. Pero para mí estos dos temas, el lenguaje y el espacio del albergue. Es lo que a mí me pareció bastante interesante para investigar sobre esta novela. Y bueno, pues eso es lo que me gustaría decir. Si hay preguntas, por favor. A mí me gustaría que vosotros, si algunos de vosotros están investigando sobre el espacio, la migración, que por favor leáis este artículo de Spivak, sobre el subalterno puede hablar. Porque eso os daría muy buena impresión sobre cómo ella pues investiga estas limitaciones del lenguaje, este binomio, perdón, que el doble aspecto de silencio y hablar de espacio fuera y espacio interior. El rol del albergue como una... Normalmente cuando hay una guerra, el albergue se dice que es un lugar pero no muy seguro porque siempre hay un aire de inseguridad fuera, especialmente en tiempos de la guerra. Pero el albergue aquí se convierta en un lugar muy seguro y está dirigido por la narradora, pero es la narradora que se supone que es de clase alta pero se siente ser otra, ser una persona otra. Y en el fin de la novela, gracias a un subalterno que es 7x3, ella se siente en casa porque si os acordáis de esta tela que había en el fin de la novela, esta tela, el 7x3 pues la quita, y es un símbolo bastante fuerte de la mezcla de alguien que vive en la margen de la sociedad con alguien que viene de un país desarrollado. Y... Perdón, Gidart, ha levantado la mano Micaela. Perdona que no lo veo, sí. Ah, bueno, yo te voy avisando. Claro, gracias. Adelante. Yo no le dante la mano, fue Jennifer Valentina. Ah, Jennifer, perdón. Es que la manito queda como en la mitad, entonces no se sabe. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Es que quería, digamos, comentarle al invitado que pues la forma como llevó, digamos, el estudio del texto necesita una forma de epistemología que, digamos, en la pedagógica la mantenemos como muy latente y es los estudios, sí, como subalternos y desde abajo que, digamos, por medio de la línea de historia se pretende, digamos, como, sí, como popularizar. Y es la necesidad de la literatura crítica, pues ya más específica del delinismo, de contarnos específicamente la realidad material de los actores, digamos, dentro de la lucha de clases. Entonces aparece esta forma de, digamos, de arte que debe evidenciar estas características de las clases sociales que dentro de, digamos, lo social es muy rico tanto como lo cultural. Entonces, pues nada me suscitaba eso como pues comentarles que hay historiadores que se han dedicado por mucho tiempo a hacerlo, digamos, y es como, digamos, un ejemplo del Holtbaum. Sí, como con sus estudios nos ha, pues, como contado eso. Ya, profe, era eso en un comentario pequeño. Antes de que tú respondas, Siddhar, yo te quiero agregar algo más. Yo no soy una experta, pero hasta donde yo sé la propuesta de Spivak no es marxista. Es más, se opone a todo marxismo, ¿sí? Porque el concepto de clase para ella, claro que tú en tu intervención mezclaste un poco clase con subalternidad, pero el concepto de clase no es suficiente, digamos, para, por eso es que ella acuña esto de, la noción esta de subalterno, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría que tú, digamos, nos pusieras un poquito el matiz de la diferencia entre, digamos, intelectualmente pensar con el concepto tradicional de clase o clases, ¿sí? Y lucha de clases y este concepto de subalternidad que si yo, pues yo lo he tratado de entender, digamos, y de alguna manera apropiar, porque además es una herramienta del feminismo, ¿sí? Claro. Pero, pues me parece que, a ver, ¿cómo te digo esto? Es que decir que la narradora es de clase alta, no, no me parece, ¿sí? No me parece que sea de clase alta. Ella tiene la misma vida material y precaria de los que están en ese espacio del refugio atendiendo a los migrantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, pero sí la diferencia, como tú leíste ese pasaje donde dice, es que es como ver toda la misma realidad, pero en lugar de ver el tapiz por el derecho hay que verlo por el revés, donde están los nudos, ¿sí? Y entonces, entre los nudos y la parte bonita es como entre lo que hay, entre mi propia cultura, dice la narradora, y esto otro que hay aquí. O sea, no somos tan diferentes tampoco, porque es el mismo tapiz, ¿sí? Claro, bueno, pues puede ser, es que yo, sí. Adelante, adelante, por favor. Sí. Bueno, es que hace, hace dos, creo que cuatro años que yo, yo escribí esta, mi tesis, ¿no? Y había leído bastante, bastantes artículos sobre, sobre la novela y, en, en uno de los artículos, bueno, pues, que se supone, por eso, os digo que se supone que ella viene de la clase alta, pero se puede interpretar no necesariamente de, en maneras de, de economía, ¿no? No necesariamente de la clase alta de manera económica, pero lo de, como, cuando yo, cuando yo leí este párrafo, ¿no? la clase más, más estable, ¿no? Donde no hay, no hay mucha caos, donde todo está muy seguro, está muy bien estructurado. Ella viene de, de esta zona, ¿no? De, de orden, de estructura, de, de, de todo que se funciona a, a su propio, pues, ritmo, ¿no? Y de repente ella viene a un, a un lugar, a un sitio donde es todo al revés, ¿no? Donde el, el ritmo no es, pues, pues, predecido, ¿no? Y, es que, es, estas partes, o estas cosas, ¿no? Que, que no tienen un orden, una estructura, es lo que ella, a ella le parece una, otro, o otro, o distinto de ella. Y, y esta otra edad que, que ella, ella se siente y, normalmente, la otra edad es algo que, pues, los pensadores europeos o occidentales, ¿no? Siempre han, han hecho a, a la gente del, del tercer mundo, ¿no? Pero, en, en esta novela, a través de, la narradora, Laura Restrepo, ha intentado, pues, dar al revés, ¿no? O, pues, doblar la, la situación, para, para decir que, ella se siente, esta otra edad. Y, eso es lo que, pues, yo, había investigado, en, en la novela. Ah, ya te entendí, y, y, sí que, cuando, cuando usted, ella es, ella es distinta, es lo que tú estás diciendo. Claro. Ella misma se siente allí, diferente, bueno, está lo de la mención de los ojos, ¿no? El color, todo lo que es tan distinto, ¿sí? Claro, claro, claro. Y cuando usted, Laura, cuando usted dice sobre, sobre Gaitri Spivak, y, claro, tiene razón que ella está en contra de, de, de Marx y de otros pensadores como, ah, Foucault, ¿no? Y, y de Luz y de Rida también. Y, es que, lo que a mí me, pues, me interesó de Spivak, es que, cuando Spivak habla de, de una limitación, ¿no? Y esta limitación, cuando ella examina la, la validez de la, la representación occidental, ¿no? Del otro, ella propone que las instituciones discursivas, ¿no? Que, que regulan la escritura sobre el otro, ¿no? Están cerradas al, al escrutinio poscolonial, o incluso feminista, como usted dice, ¿no? Y, y esta limitación es lo que, Spivak dice, que se debe al, al hecho de que, pues, el pensamiento crítico sobre el otro, tiende a, bueno, a articular su, su relación con el otro, con el vocabulario hegemónico. Y, y, esto es algo muy similar a las, a las escrituras feministas, ¿no? Que, que se, se rigen por las reglas patriarcas, ¿no? Para la escritura académica. Y, y Laura Restrepo, como una, una escritora, y no un escritor, ¿no? Una escritora, ella, pues, enseña a través de esta novela que, ah, podemos ver otro, ah, el otro punto de vista también, no siempre de, de, de los ricos, sino, esta vez, de los pobres también. Perdona si, 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 se me pasó, ah, el tema, pero. No, está muy bien. Nicolás, es que, parece que, que, si, no está viendo las levantadas de mano, pero yo sí. Ah, ok. No, es que yo no estoy acostumbrado, yo no estoy acostumbrado al, al Google Meet, no, es siempre, aquí en la India usamos más el, el Zoom y el, Microsoft Teams. Ah, ya, lo que pasa es, aquí se usa mucho Zoom, pero, y probablemente el otro que nombras, pero, la universidad está casada con Google Meet, tiene un contrato, y entonces, a nosotros nos queda más fácil este, ¿sí? Nicolás, por favor. Yo, tenía una, una pregunta que me llamó la atención de la entrevista que vi ayer, de Laura Restrepo, pero es una pregunta para todos, a ver si, si tuvieron la misma, el mismo tema que yo, y es, ¿cómo se imaginaron a 7x3? Sí, o sea, cuando lo leyeron, ¿qué imagen tuvieron? Ay, ¿cómo creyeron? Bello, 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 no lo imaginamos, ajá, ajá, o no. Pues imagínense. ¿Ah? Bueno, comentenme, yo les comento qué pasó conmigo. Ajá, es que tú estás lejos de la narradora, nosotras más cerquita, nosotras más cerquita. No, ese es el punto de la subalternidad. Bueno, para el invitado, por ejemplo, cuando se lo leyó la primera vez, ¿cómo se lo imagino? Bueno, si alguien quiere, quiere responder, como Nicolás dice que es para, para todos, y como tenemos aquí tantos estudiantes que, todos hemos leído la novela, así que creo que todos tendrían un punto de vista muy único, ¿no? Fernanda. Hola, pues a mí se me hace que en la novela mencionan que él es atractivo, o al menos que a la narradora le parece atractivo, entonces yo sí me lo imaginé, o sea, no sé si lo mencionan, pero como moreno, alto, y no sé en qué momento, pero hablan como de unos rasgos, no sé si indígenas o nativos americanos, en algún momento me dio la impresión de eso, entonces yo me lo imaginé así, y pues creo que yo vi la misma entrevista que habla Nicolás, que Laura Restrepo habla de la portada del libro, que lo mostraron diferente a como ella lo imaginaba. Bueno, es que lo que Fernanda ha dicho, ahora me acuerdo porque ha sido tantos años que leí la novela, pero sí que es, es uno de los, es una de las visiones que yo también tuve, aunque no me acuerdo de la entrevista que Nicolás habla, pero eso seguro de que lo habría visto, porque cuando yo estaba haciendo mi doctorado, pues mi tesis de Lenfield, yo había visto casi todo, todas las entrevistas, porque no había tantos materiales aquí sobre esta novela, incluso creo que mi tesis es uno de los muy pocos trabajos que hay sobre Laura Restrepo, especialmente sobre la multitud errante, pero sí que a mí también, como pues a 7x3 le encontraron en una iglesia, o fuera de una iglesia, y es un tema muy, pues muy bien enseñado, esa situación está muy bien enseñada en las películas también, cuando hay un bebé, en las películas de la India, un bebé que está abandonado por sus padres, normalmente son pobres, y una familia rica le adopta, y luego, cuando él crece, es la lucha que tiene él de la identidad, porque cuando se entera de que sus padres no son ricos, viven en las márgenes de la sociedad, esta lucha de identidad, de la crisis, de dónde, o dónde él se siente, pues dónde pertenece él, y es algo que cuando yo estaba escribiendo mi tesis, yo pues pensé en muchas películas aquí en la India, donde a 7x3, hay muchos personajes como 7x3, que existen en Bollywood, que es nuestra industria de películas, y sí, a mí me parece 7x3 como alguien que, pues por su mala suerte, ha tenido que siempre luchar contra otros, para establecer su identidad, y creo que en el fin de la novela, él sí que establece su propia identidad, porque para él, su identidad era Matilde Lina, y Matilde Lina, era pues muy, no me viene la palabra en español, pero en inglés se dice el user, que alguien que no está alcanzable, alcanzable, pero en el fin de la novela, él sí que encuentra su Matilde Lina, en esa narradora, y sí, es una muy buena pregunta, de cómo se ve a 7x3, si alguien tiene otro punto de vista, o otra interpretación de 7x3, me gustaría escuchar. Pues es que a mí precisamente me pasó lo contrario, mientras yo me leí la novela, me lo imaginé, no diga oseo, pero tampoco atractivo, no me lo imaginé, pero a Laura, ella dice que se sintió mucho, porque le hicieron una, en una, creo que la voz se cortó, le pusieron un niño así, que no, que 7x3 era un, un tipazo, dice más o menos, Laura Restrepo, y me llamó muy bien, mejor, no mejor, más o menos, aló, aló, sí, 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 es que la voz se corta, Nicolás, ¿me oyen, me oyen? Sí, ahora, bueno, voy a hablar más lento, a ver si funciona, entonces, me ha pasado, hemos leído a otros escritores latinoamericanos, con la profesora Laura, uno es Juan Rulfo, y yo ya había leído, pues, escritores, que digamos, que hablan de la pobreza, o de lo que sea, hay incómodo con esos textos, y creo que precisamente, o me ha llamado la atención, porque no, no, no le encuentro una razón propia, y me parece que es precisamente esa, falta de voz, que se lo vamos, como que la subalternidad, o ese tipo de cosas, son cosas feas, disminuidas, y lo tenemos tan arraigado, que incluso, yo siendo consciente, de que, no me gusta, y cuenta cuando había, siete por tres, y me lo imaginé, tan disminuido, cuando la doctora misma, dice, dice, que, la hora está silenciada, no, es que, la hora quería decir algo, porque, no se te escucha muy bien, personalmente, la importancia precisamente, dar, no se te, Nicolás, no se te oye, es que, se te oye, pero, la voz se corta mucho, y entonces, no se entiende, claro, pues, si quieres, escribe un poquito ahí, nosotros te leemos, sí, yo pienso que, no sé, a mí, la cuestión del dedito, suplementario, tal vez, creo que, puede tomarse, como un rasgo, de, de alguien, no muy agraciado, físicamente, sí o no, porque nosotros, pues, tenemos como esa tendencia, a querer que todos seamos, no, según un patrón, o un modelo, pero, a medida que transcurre la novela, yo creo que, todas nos vamos enamorando, de ese dedito de más, con la, narradora, por supuesto, sí, que es la que nos conduce, un poco, sí, entonces, no sé, me parece que, y sobre todo, después que él llega de Bogotá, se acuerdan que él va a Bogotá, a hacer unas cosas allá, de su, como de sus reivindicaciones, políticas, y eso, pues, uno sí lo encuentra, muy atractivo, ¿por qué? Porque, lo atractivo, en la construcción, de la habilidad, tiene que ver, con la acción, ¿sí? no con ninguna otra cosa, entonces, me parece que, por eso, es que, cuando tú preguntaste, Nicolás, ¿cómo se lo imaginaron? No, pues, yo dije, bello, hermoso, ¿cómo más me lo voy a imaginar? si el tipo vaya y conquista Bogotá, ¿sí? ¿de dónde viene? De Tora, ¿sí? Entonces, y además, incluso viene de algo que es inferior a Tora. Dice Nicolás, pensaba que las voces de los subalternos, son muy importantes resaltarlas, pues, por mi parte, he sentido, como los temas relacionados con la pobreza, la subalternidad, se dice, por ejemplo, de alguna manera me incomodan, o los imagino disminuidos o feos, claro, nadie quiere ser subalterno, digamos, sobre todo los varones, las mujeres desde que nacemos somos subalternas, a mí me parece que ahí opera muy bien, el concepto. ¿Por qué? Porque el concepto de clase no hace distinción de género, o sea, uno pertenece, como dijo Siddharth ahora, pertenece a la clase alta, la narradora. Pues, sí y no, de repente más si fuera un varón, ¿sí? Pero, digamos que la subalternidad, yo creo que tiene que ver es con el, núcleo, no es así en abstracto, sino que tiene que ver con el núcleo social en el que se desarrollan las interacciones, ¿sí? Bueno, perdón, pero esto no es leer. Bueno, es un segundito que voy a terminar de leer el mensaje de Nicolás. Imagino que es porque las lecturas que he tenido en general fueron todas europeas. sí, nosotros somos muy, digamos, nosotros estamos muy atravesados por el pensamiento colonial todavía, mucho más que, por ejemplo, ustedes en India, porque es que ustedes además, ustedes tienen una tradición, ¿cómo les digo? tienen una cultura de miles de años. Entonces, el colonialismo europeo es solamente un episodio, muy reciente y todo, pero es un episodio, pero para nosotros es la fundación de lo que somos, ¿sí? Bueno, dice, entonces personalmente es impresionante notar qué tipo de discurso yo estoy manejando, dice Nicolás, gracias a esa cultura en la que he vivido. Ah, manejando, manejando. Entonces, sí, que estoy manejando, sí, claro, pues esto aquí es una lucha, ¿sí? Esto aquí es una lucha entre lo que a uno, digamos, le han dado como normalizado, digamos, y el camino propio que uno quiera hacer de su lectura del mundo, ¿cierto? Y hasta qué medida uno acepta o no, ¿no? Porque es que incluso este modelo que estamos aquí ejerciendo de clase, clase, pero no de la lucha de clase, sino clase del Estado, ¿sí? Pues esto es un modelo occidental, y es un modelo europeo, y es colonialista, y es una cantidad de cosas. Y entonces, bueno, pero pues la gracia es como ser conscientes, ¿no es cierto? Yo no sé si reformarlo, ojalá que sí, pero sí ser conscientes. Adelante, Cidad. Bueno, es que Laura, gracias a Nicolás, que hemos tenido tantos puntos interesantes que hablar, ¿no? Lo que, pues, yo tengo dos puntos para decir, uno es de, otra vez, la imagen de 7x3, aunque él, pues, a él se ve como una persona con problemas físicos, ¿no? De deformidad y todo eso, pero a mí también me pareció, cuando yo leí la novela, me pareció como una persona muy fuerte, porque viene de una zona rural como Tora, ¿no? Y aquí en la India también, cuando vemos a las personas, los obreros, ¿no? Que vienen de pueblos muy pobres, donde no hay electricidad, imagínate, no hay electricidad, no hay agua también, y hay que ir andando miles de kilómetros, solo para, para, pues, guardar el agua, ¿no? O llevar el agua a su casa. Y estas dificultades, estos problemas, le hacen muy fuertes, no solo mentalmente, sino también físicamente, ¿no? Y eso yo vi en 7x3, eso yo me imaginé en 7x3, que a pesar de su deformidad, seguro que habría tenido tantos problemas, y gracias a estos problemas, él es fuerte, él es un hombre fuerte, fuerte en comparación con chicos de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y eso es una visión que yo tuve de 7x3, aunque feo, pero sí que muy fuerte. Y es para los pobres que trabajan en las ciudades de aquí en la India, al menos puedo deciros que es su aspecto de una mente fuerte, ¿no? Que les permite sobrevivir en las ciudades, a pesar de tantos problemas, tanta corrupción que tenemos, también la gente arrica, pues explotan mucho a esa gente pobre, en diversas maneras, pero sí que sobreviven, sobreviven no solo por su física fuerte, ¿no? Pero sino también por la mente, y eso es uno. Y el otro, lo que Laura dijo sobre esa resaca colonial, ¿no? No sé si se dice en español, pero en inglés se dice, ¿no? La resaca colonial que existe aquí en la India también, aunque tiene razón, Laura, cuando dices que la estancia de los británicos en la India solo fue un episodio en esta historia muy larga que tenemos. Pero sí que ahora, gracias a los británicos, podemos hablar inglés, que es una ventaja, pero también siguen existiendo muchos sistemas en los gobiernos, en el sistema de gobernancia, donde seguimos con el sistema de los británicos. Y desafortunadamente, aún hoy nosotros vimos que el inglés es una lengua más chulo, o más chévere para aprender que otros idiomas regionales. Y por mi parte, lo que yo estoy haciendo es traduciendo muchas obras, o bueno, he traducido a unos escritores latinoamericanos al hindi, que es nuestro idioma regional. Y porque estas obras ya existían desde muchos años en inglés, pero nadie, no hay muchas personas a quienes les interesa traducir al hindi, o tenemos muchos otros idiomas regionales. Así que sí que esta resaca colonial sigue existiendo y lo vemos en diferentes partes. Fernanda. 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 lado buscando refugio sino que también está la situación contraria que también ellos vienen aquí a buscar refugio a encontrarse a sí mismos porque no están cómodos allá si tiene razón si eso es lo que yo pues yo también veo en esta narradora que ella pues viene de un país europeo a este lugar en colombia para sentirse en casa sentirse en lugar como se dice y es lo que ella no podía si hubiera encontrado algo en su propio país es probable que no habría venido a colombia o a este albergue entonces sí estoy de acuerdo con fernanda cuando cuando dice sobre esta esta distinción entre venir de otro país si puedo agregar algo ahí por favor me parece que también hay lo que hay porque ella viene como voluntaria cierto entonces claro que ella está ejerciendo en principio el rol pues un cierto rol de dominio digámoslo así porque quién es el voluntario el voluntario es el que está en mejor situación el que puede digamos de poner al servicio de otros su tiempo su vida su seguridad todo eso sí pero en ese camino de alguna manera el voluntario es el que también sabe sabe más no pero en esa medida en la medida en que ella permanece en el albergue y empieza a tener relación con la gente del albergue a mí me parece que la condición de ella cambia en el sentido de que ella no está allí solamente para como para ponerse al servicio con ese mundo ordenado que decías tú si dar sí ponerse al servicio con el orden con la disciplina la disciplina cierto en un mundo tan caótico como es el del campo violento sino que da la impresión de que ella también hace una conversión allí y ella empieza a aprender de la situación y de la gente sí entonces creo que este es un y uno nota mucho en los europeos que vienen bueno cuando teníamos clases presenciales venían chicos estudiantes a la universidad sí qué búsqueda hacen ellos porque eligen venir a colombia sí y a mí me da la impresión de que de que a la larga toda búsqueda pues es una búsqueda interior de algo de uno mismo cierto entonces me parece que aquí digamos la narradora también por más que ella se reconozca distinta y además pues es evidente que cuando te están diciendo a toda hora que tú eres diferente que tienes un color distinto que sí pues claro que uno no puede mimetizarse tampoco mucho no pero de todas maneras me parece que ella sí como que al hacer de ese espacio su hogar sí creo que ella lo que está haciendo también es cambiando la perspectiva digamos me parece que ya ella sí sufre ahí como una transformación digamos en el en la no se habla mucho de las expectativas que ya tiene antes de llegar al albergue sí pero pero pues uno puede ahí como reconstruir un poco y creo que que de él digamos el colonialismo la actitud colonial se suspende cuando cuando uno está dispuesto a a conversar a dialogar con el otro y ya está dispuesto también a aprender de esa otra cosa que que pues de repente no es tan caótica sino que tiene un orden que uno no ha recorrido bueno perdón por esta no sé si quedó un claro pero era un poco eso lo que yo quería decir y pues obviamente que también tiene que ver que la construcción de esa europea pues la hace una latinoamericana cierto entonces que ella si la autora no ella si de clase hiper alta sí porque no sabemos muy bien en francia qué lugar o en el lugar de europa del que viene la narradora qué lugar ocuparía porque es que eso es todo como relativo digamos es relativo al a la red de relaciones que tiene cada uno de estos bueno llámese personaje o o si personaje en la no en la novela y en la vida no también me parece que pasa un poco eso no la relación es lo que determina y es el lugar y es interesante porque en lo de spivak volviendo otra vez a la autora india ella habla mucho de ella misma y de su relación con los académicos en eeuu como ella una académica en eeuu sí y a mí me parece que ella reclama mucho reclama reclamó pues ella reclamó mucho como la digamos el pensamiento este colonial o colonizador no sé cómo se diría igual a todo lo otro o sea es lo mismo de donde venga spivak si ella puede ser simplemente catalogada como una profesora ya de algún país de oriente o de algún lado sí y pues a veces digamos los del tercer mundo resentimos eso pero lo resentimos también como con un prejuicio de clase sí porque no a mí no me vas a igualar con un 7 por 3 digamos así ese reclamo yo lo vi mucho en europa cuando sí digamos de la gente acomodada latinoamericana que se iba a estudiar a europa se sentían ofendidísimo porque pues para los europeos para un inglés lo mismo le da donde nació en latinoamérica y a qué clase digamos pertenece y qué nivel de educación tiene todo eso yo les da exactamente igual entonces los latinoamericanos por lo menos hace tantas décadas que yo estuve estudiando allá los latinoamericanos resentían eso ah no pero como como me van a comparar a mí con aquel otro sí entonces también eso me parece que es importante como re como repensarlo porque porque si es importante que a uno digamos lo val lo reconozcan en su individualidad sí pero la individualidad no es solamente peleando porque a qué clase pertenezco yo en mi origen sí y de alguna manera pues uno queda igualado sí los tercer mundista quedamos igualados no importa si somos hijos de banquero o de los porque el otro nos reconoce como como en no en nuestra diferencia interna digámoslo así sino como haya tercer mundista o como dicen los españoles sudacas que es un término súper peyorativo cierto entonces sí también hay que pensar eso hay que pensar eso porque mire una cosa que me parece importante también con esto del concepto de clase de subalterno como una alternativa digamos para repensar la realidad es que nosotros en este momento estamos perteneciendo a varios mundos sí por ejemplo el latinoamericano que en europa dice hay no yo no escucho vallenato bueno para así dar esta es una música popular digamos de la costa caribe colombiana sí yo me acuerdo que yo me encontré con una con un en europa me encontré con un muchacho que lo primero que me dijo es que yo soy egresado a la universidad del rosario como quien dice no vayas a creer que yo soy pues un una no sé una persona pobre que estudia en la universidad pública sí sino es una universidad privada más o menos cara o entonces yo lo miré como diciendo pues ya mí que o sea no no me dice nada de ti que estoy haciendo más entonces digamos que él tiene ese ese joven de esa época él tenía su construcción de lo que socialmente era su lugar en su ciudad de origen o en su y por otro lado tiene lo que el reconocimiento social europeo le está dando ya pero eso no es tan interesante a mí me ha parecido más interesante yo últimamente he estado pues no mucho pero sí he tenido algún contacto y alguna relación con comunidades indígenas de lengua digamos que han conservado su lengua sí que eso en latinoamérica pues es como no es tan común porque aquí arrasaron con todo sí entonces a mí me parece llamativo que mucha de la gente de las comunidades ha salido un tiempo a las ciudades a trabajar especialmente las mujeres al trabajo del servicio doméstico y ellos se burlan mucho a mí me gustó mucho esa actitud porque ellos se burlan mucho de ese lugar social que ocupan en bogotá por ejemplo ya entonces y además lo hacen como con mucho humor no yo compartí un tiempo con una señora ella me decía ay profe pero es que yo que soy una barrendera no ella no era una barrendera ella era en su comunidad la hija del último chamán cubeo pues conocido y reputado en toda la amazonía sí entonces como ella tenía ese respaldo de su propia cultura ella podía tranquilamente burlarse de haber barrido calles en bogotá o haber hecho no sé qué en bogotá sí pero eso no era en realidad lo que yo entendía es que eso no era en realidad su identidad social pero ella sí sabía que era el lugar en que la había puesto claro qué es lo que ha pasado en latinoamérica y lo que un poco refleja esta novela con un siete por tres digamos que tiene mucho de su fenotipo indígena sí lo que ha pasado es que la gente se quedó sin un lugar a donde volver o sea queda estigmatizada digamos por lo bajo socialmente en las ciudades sí pero no tiene una comunidad con su lengua con su comida con sus canciones sus bailes etcétera no tiene una comunidad a la que pertenece de otra manera eso es lo terrible sí y creo que eso en parte es la mayor parte de la cultura andina en colombia sí en la cordillera los andes bueno sí quedan algunos y sobre todo pues hay departamentos ustedes saben en el cauca se ha tratado de preservar las lenguas incluso de revitalizarlas porque aquí estaba prohibido esa señora que les cuento a ella los curas la castigaban y la golpeaban si hablaba en su lengua nativa hace 70 años sí entonces ella me hace gracia porque claro hoy la busca para preguntarle y para que encuentre y para que diga cómo era cuando ella era niña y ella me dice profe pero cómo así si a mí antes me decían que era lengua del demonio ahora por qué me quieren hacer hablar en cubero ya ven claro entonces son y pues ella me enseñó tremendamente a pensar lo que es el occidente porque realmente pues estas son unas culturas que si son muy otra cosa sí sí pero eso les quería pues hablar un poco como digamos la subalternidad yo como la leo en Spivak sí y por su condición vital digamos tiene que ver con la inserción en occidente sí como en occidente digamos somos tratados sí bueno perdón si esto era un poquito alejarse mucho de la novela pero yo creo que hay algo hay un núcleo que tiene que ver con esto de la un poco como de la desposesión de la persecución de la condena a la pobreza sí bueno no sé qué quién más quiere como preguntar o participar al respecto de todas las cosas que bueno es que creo que Jennifer ha escrito igualito a colombia me gustaría saber de en qué manera es que si si no me acuerdo de así es que eso era ahora sí que hable Jennifer pero es ella lo escribió cuando tú estabas hablando de el campo cuando suerte estaba hablando del campo que decía que no había agua electricidad que la gente a tres horas para sí es igualito a la condición digamos eso lo son los centros digamos las ciudades son las únicas que tienen digamos electricidad y agua los demás aquí en colombiano pero no es un derecho todavía eso y esto vemos aquí es aún más agudo esta diferencia en esta época cuando vivimos rodeados de internet en las ciudades y vemos que en una parte del mundo la gente no puede pues tener agua con la tecnología la diferencia está aumentando cada día y aunque con la tecnología también la tecnología ha ayudado a la gente pobre también no pero creo que la diferencia es más aguda bueno pues lo que pasa es que aquí yo no sé cómo será en india pero seguramente porque es mejor porque allá tienen como un desarrollo muy importante en todo esto de la tecnología de de las comunicaciones y eso pero aquí en colombia uno sale de las grandes ciudades y internet nada muy es muy malo muy escaso hay problemas de conectividad sí claro lo que tú dices es que como si podemos tener internet no podemos tener garantizada el agua para todos los niños y también la educación no es muy fácil en las zonas rurales porque los colegios aunque el gobierno dice que el colegio tiene que estar a ciertas a ciertos kilómetros de la casa pero solo todo esto está en las palabras pero en la aplicación de esto todavía hay muchas zonas rurales donde los colegios están a 70 o 80 kilómetros de la casa y los niños tienen que cruzar el río cruzar a zonas muy peligrosas y pues eso es un problema en bastantes lugares de la india también hoy en día aunque ha mejorado mucho si en comparación con el pasado pero si sigue siendo problemas Nicolás voy a hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con la novela y ya pero creo que están tratando un tema que he pensado mucho y que no tengo con quien hablar porque no puedo ir a la U entonces ya que están ustedes acá me parece espectacular como estudiosos de la literatura ¿qué rango de acción tenemos nosotros a nivel social? o como podemos nosotros interactuar como estudiosos no como escritores ni nada por el estilo sino como estudiosos como podemos interactuar con esas realidades y hacer algo o como si lo han pensado o es muy difícil porque lo he estado pensando harto ok bueno pues es que no no entendí muy bien puede ser por el acento perdona Nicolás que puede ser por el acento que no te entiendo muy bien si alguien pues me puede resumir lo que dice Nicolás perdona no estás silenciada Laura creo perdón dice él está escribiendo no sé si lo ves en el chat ah ok enfrentar esas desigualdades ok bueno pues es que como estudiantes de literatura primero lo más importante es leer leer buena literatura leer la literatura bueno pues sí que existe literatura de diferentes niveles no pero hay que hay que leer la literatura tanto escrita por por los que viven en situaciones mejores como los que no viven en situaciones tan buenas no por ejemplo aquí en la India hay una pues un género de literatura que se llama Dalit literature la literatura de los Dalits Dalits fueron no hay una traducción en español pero Dalits fueron la casta de la gente más oprimida en el nivel más bajo de la sociedad de la ranga de la sociedad y será lo que nosotros traducimos por intocables puede ser sí por intocables sí claro claro aquí escribo esta palabra se deletrea con D-A-L-I-T Dalit sí y fue un señor que se llamaba Ambetka señor Ambetka que también escribió nuestra constitución y en nuestra constitución él junto con su equipo dio ciertos derechos a los Dalits y uno de ellos también era de escribir porque normalmente cuando un Dalit escribe es que tiene que escribir con un nombre diferente para ser publicado y eso por muchos años por cientos de años fue algo muy pues es que no se les permitía escribir pero con la pues con la llegada del siglo XIX y luego siglo XX eso poco a poco escuchamos a más Dalits escribiendo y pues también enseñando la la lucha de 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 su co-Dalits ¿no? y es que para como estudiante de la literatura hay que hay que leer yo me he dado cuenta antes yo solo leía a los escritores británicos escritores estadounidenses o de la India como Amita Bush que es de clase alta ¿no? pero poco a poco he empezado a leer otros escritores no muy conocidos y estos escritores son de la clase Dalit y han tenido que luchar mucho para poder aprender inglés para poder educarse ¿no? y solo es que existen muchos Dalits que escriben en sus propias lenguas pero no han sido traducidas es otro problema cuando un estudiante quiere leer una obra de Dalit es muy difícil porque no está disponible en inglés por ejemplo que es una lengua común ¿no? entre los indios solo los que conocen Tamil Punjabi Bengali estos son los nombres de los idiomas que yo hablo que yo estoy contando solo ellos pueden leer estas novelas entonces como un estudiante de literatura primero hay que leer bien hay que informarse bien hay que pues sentir el dolor de los escritores a través de sus palabras y bueno pues y luego si nos ponemos a escribir nuestros pensamientos nuestros nuestras maneras de ver ¿no? eso puede contribuir a la pues a informar a actualizar a a la gente pobre o al menos darles una voz para hablar entonces eso es lo que yo quiero que yo creo que podemos hacer no sé si Laura puede añadir algo en esto pues yo respecto de la pregunta de Nicolás pues yo creo que miren que la literatura en la literatura pasa un poco como con el psicoanálisis ¿no? uno cuando se psicoanaliza pues aprende mucho de uno mucho 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 pues la idea es esa ¿no? aprender de uno pero que uno bueno Freud creía que con el mero hecho de entender uno cambiaba mejoraba sanaba ¿sí? pero pues en la realidad parece que no necesariamente el hecho de que uno pueda leerse muy bien a uno mismo y entender todas las cosas y uno va a quedar no uno de pronto no queda sano si nosotros leímos un poco de Borges antes de leer a Laura Restrepo y hablábamos de esa relación de él con una escritora traductora también ¿sí? que de la cual Borges se enamoró y ella lo hizo psicoanalizarse ¿sí? bueno ¿y qué pasó con ese psicoanálisis? no pues él aprendió muchas cosas de él no reniega nunca lo oí hablando mal de su proceso psicoanalítico pero él dice para lo único que me sirvió fue para poder hablar en público pero todos mis problemas psiquiátricos psicológicos o como lo que los conservé igualito ¿sí? siguió arrastrando con su edipo eterno y siguió teniendo muchos problemas de relación con las chicas ¿sí? pero sin embargo pues algo le cambió yo pienso que con la literatura es un poco es como parecido análogo digamos uno con la literatura aprende mucho entiende muchas cosas es una manera de la comprensión de la realidad además mucho más rica que la filosofía yo vengo de la filosofía ¿sí? mucho más encarnada no sé con más matices ¿cierto? pero pues que eso de por sí cambie la realidad es complicado yo creo que aparte puede uno emprender unas ¿cómo les digo? como unas empresas políticas que ya no son literatura ¿sí? pero bueno de todas maneras cualquier cosa que uno haga lo que uno lea lo que uno comparta con los demás el hecho de que elijamos la multitud errante eso también es un acto político como estaba diciendo ahora Siddharth ¿sí? leer la literatura Dalit pues es una actitud política también pero no debemos creo que pensarla como que va a tener una consecuencia inmediata ¿no? en la vida pues social de la comunidad a la que uno pertenece no sé eso es lo que se me ocurre ahora a ver aquí Jennifer si señora es que digamos frente al a la labor del escritor o el artista más frente digamos a esta realidad social pues sí como su merced dice es verdad transformar la realidad es muy difícil sin embargo yo digamos vengo a bueno conozco el ejemplo de Gabriel García Márquez digamos en su realismo mágico denuncia ¿sí? tanto que lo exilian del país y lo persiguen pero porque entre la verdad como suena mágica en Colombia ¿sí? y somella frente a un gobierno una institución unos sistemas ¿sí? y si uno se pone pues a analizar un poco más de los cuentos se da cuenta que que son descripciones de injusticias sociales dentro a las que le suceden a las clases más menos favorecidas del país entonces a pesar de que es un ejercicio perseguido es una invitación porque digamos el artista o el escritor pues poco hace si solamente exalta su capacidad hermenéutica ¿sí? es para que usa uno una capacidad hermenéutica sino para transformar o por lo menos para denunciar la realidad de otros que no que no pueden eso era eso eso era profeno sí muy bien Jennifer lo que pasa es que aquí me pareció oírle a Nicolás varias veces que no hablaba de los escritores sino de nosotros que simplemente somos pues o aprendices ¿no? o que queremos saber o que nos gusta la literatura que es un poco distinto al rol del escritor del intelectual digamos ¿no? ya que con voz pública ¿sí? que eso ya sería como otra cosa Juan Andrés ¿estás ahí? Sí señor aquí estoy Juan Andrés ¿no tienes ninguna cosa para preguntarle de la novela o de la vida a Cidart? te hablas más frecuencia y hoy te noto más calladito ah pues no sé dos cosas primero a responder lo que Nicolás decía creo que pues el hecho de estudiar la literatura y el hecho de darle de uno decidir leer a a textos como estos que nos presentan una realidad que es latente para nosotros pero que no están presentes porque nos enfocamos en otras realidades que que a veces nos distraen ¿ya? siento que el hecho de tomar partido en eso ya estamos contribuyendo a esa desigualdad ¿ya? también el hecho de reconocer autores que están como un poco al margen del foco público también ayuda a esa desigualdad porque ayuda perdón Andrés ayuda a superarla o a o a denunciarla no es que ayude a la desigualdad ¿sí? sí correcto sí a eso me comentar de la obra en señal Colombia no sé si algunos se lo vieron y pues Laura es una persona privilegiada ¿ya? y ella en su privilegio ella está hablando ella está denunciando esta otra realidad que los medios no no muestran tanto o que si muestran la como que la criminalizan un poco entonces ella desde su realidad alta está hablando desde esta otra realidad baja y también hay personas que desde su realidad baja están hablando de eso que viven y pero pues no tienen esta este reconocimiento entonces el hecho de darle de leer eso o de estudiar esa 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 propuesta de esta persona pues ya ayuda un poco a contribuir porque pues cambiar el sistema es complicado ¿ya? y cambiar la desigualdad en general es complicado porque lo más triste es que no se reconoce sobre todo que vivimos en una desigualdad y el hecho de que uno como ser individual pues ya leer este tipo de textos se dé cuenta o no se dé cuenta sino que reconozca que existe pues ya está uno contribuyendo porque pronto a las personas del entorno cercano pues de pronto yo no voy a poder ir a hacer una manifestación y que el gobierno me escuche y que las cámaras transmitan eso a nivel nacional porque es difícil alzar la voz pero con las personas que están cercanas a mí pues yo puedo como pasar la voz en esto y a través de lo que yo desperté o reconocí pues tratar de contribuir a que otros lo hagan hacer como un efecto dominó no tratar de gritar ante un público pero si de pronto contribuir a que otra persona lo haga y de pronto esa otra persona también le pasa la hoja a otra persona y así sucesivamente y ya bueno cerrando eso mi pregunta era que yo comentaba en la clase del martes que era que en cierto punto a pesar de que yo sé que no es así pues uno puede llegar a pensar que Matilde Lina no existe o sea no existe porque uno conoce a Matilde a partir de de todo lo que menciona ojos de agua dándole hoja a siete por tres y uno dice Matilde Lina ha podido ser una creación del mismo siete por tres para afrontar su realidad para afrontar el abandono porque ya Matilde Lina era todo lo que le recordaba a su infancia y ella fue como la que lo rescató de su abandono porque ya el primer abandono fue que lo hubieran dejado ese 31 de diciembre ahí en la iglesia ella lo rescató y luego pierde a Matilde Lina se vuelve a sentir abandonado o sea a veces uno mismo en su propia realidad crea como estrategias para afrontar el dolor o afrontar su propia realidad y yo conecté mucho con esa parte y traté de verlo como desde ese sentir desde esa parte más como psicológica de siete por tres y lo vi así a pesar de que yo sé que no es así pero lo llegué a ver así de crear estructuras de crear imágenes o creencias para sí mismo poder encontrar sentidos de búsqueda que es el caso de siete por tres ok muchas gracias Sofía tiene la mano levantada gracias Juan no pues yo quería como complementando un poco lo que está diciendo Juan Andrés siento que si entra mucho el tema de el cómo nosotros entramos a participar precisamente si hablamos desde fuera de la escritura es el transmitir los textos o los conocimientos que lleguemos a tener y siento que la docencia tiene como esa parte muy importante en ese papel y es algo que digamos la buena docencia no es como obligar a otros a pensar igual sino exponer estas ideologías y estos textos y estas ideas y que cada quien tome su interpretación y lo aplique ¿no? y siento que para mí también fue muy interesante la novela desde lo que hablábamos de que ella es periodista pues yo también estudio periodismo y he leído muchas veces como los periodistas terminan escribiendo libros que fue digamos toda la escuela de García Márquez y demás y como realmente esas influencias vienen desde Estados Unidos en ese tipo de escritura o sea de lo que son las crónicas y todo en este momento se me acaba de olvidar el nombre del libro que Dios mío que sobre eso pero bueno que sobre un un crimen que hubo en Estados Unidos y narra la historia de la familia a la que mataron y los dos hombres que mataron a esa familia y se me acaba de olvidar pero gracias a ese libro sale como toda escuela de periodismo aquí en Colombia y ese periodismo se termina volviendo literatura y siento que yo cuando leí la novela veía muchos de esos matices en sí en Coldblot gracias a Sacrefría siento que de ahí viene mucho la influencia y digamos para mí ese libro cuando lo leí fue muy duro de leer porque lo leí en una traducción que estaba pésima luego lo leí en inglés y lo entendí completamente pero sí se nota mucho esa influencia desde García Márquez en adelante en todos los que han sido periodistas y escritores y yo eso fue como en 2018 tuve la oportunidad en una feria de libro de escuchar hablar a Laura en una entrevista de otro libro que había sacado y como digamos ese tema de periodismo influye mucho en su escritura y siento que para mí es muy interesante leer ese tipo pues de textos porque es algo en lo que he estado como muy involucrada y por último mi pregunta iba a no sé pues digamos para mí eso fue un papel importante no sé para ti el tema de la virgen y como la religión dentro del texto siento que es algo que en el contexto colombiano tiene mucha fuerza y le da mucha fuerza también al texto gracias gracias Sofía quería decir solamente un asterisco ya le doy la palabra Juan nuevamente solamente una cosita miren hace muchos años muchos años pero les estoy diciendo hace 30 años o más Laura Restrepo fue lo primero que yo leí de ella publicó en un periódico de Bogotá creo que el espectador una crónica que ella hizo con una mujer que estaba presa en la cárcel del buen pastor en Bogotá es la cárcel de mujeres y esa impresión eso es de las cosas mejores que yo he leído del periodismo colombiano y nunca más lo he vuelto a encontrar ni eso lo he encontrado reeditado esa mujer tenía una pareja y el hombre la golpeaba y un día ella lo mató ella cuenta todo ahí o sea como él llega borracho vivían como en un inquilinato y ella le da un golpe creo que como que no tenía mucha intención de matarlo pero sí como de que no la golpeara y el tipo muere y ella lo descuartiza lo rompe a pedacitos y lo va sacando todos los días en un bus diferente se sube con la bolsa una bolsa negra con un pedazo del tipo entonces Laura Restrepo esa niña bien porque ella es una niña estrato 25 Laura Restrepo le dice toda como sí como así le dice y usted cómo fue capaz de desmembrar a ese hombre así por picarlo y agarrar todos los días un bus y dejarlo tirado donde terminaba ya la ruta del bus en un suburbio diferente de Bogotá Bogotá es una ciudad de 8 millones y con muchos suburbios entonces ella le dice la asesina digamos le dice señorita si usted le pasa algo como que mata a su pareja usted ¿qué hace? usted agarra y mete el cadáver en el baúl de su carro pero es que yo no tengo carro yo tenía que llevar mis pedazos en bus es impresionante es realmente pero así como yo lo estoy diciendo pues obviamente que es una vulgaridad pero yo les pido ya que ustedes pues tienen como más paciencia y todo y más tiempo y bueno y además yo ya lo leí pero sería muy bueno muy enriquecedor que ustedes encontraran esa crónica desde la cárcel del buen pastor ¿sí? y que salió en la prensa porque esto me vino a la cabeza ahora hablando de la digamos como de la profesión ¿no? del periodismo que siempre es tan enriquecedora y pues también tan difícil de ejercer en Bogotá ¿no? o en Colombia en Colombia en general ¿sí? con una fuerte digamos censura una persecución terrible Colombia es de los países sino el país que más mata periodistas ¿sí? ¿sí? porque pues los periodistas son digamos los que son independientes y hacen su trabajo bien hecho pues son una amenaza ¿sí? de modo que sí parece que de todas maneras el solo conocimiento o solamente dar a conocer ciertas cosas parece que puede pues digamos como incomodar o poner en riesgo ¿no es cierto? aunque no sea una acción directa ¿será esa? ¡ay qué maravilla! gracias Luis Fernando ¿ya la leyó? ¡ah! la acaban de encontrar la mujer que no dejó que le pegaran la mujer que qué la mujer que no dejó que le pegaran sí debe ser ¡ay qué maravilla! miren está en internet bueno excelente la volveré a leer ya mismo voy a copiar ese link muchas gracias Luis por compartir bueno gracias Juan perdón sigue adelante ah ok lo que dijo estuvo muy interesante esa crónica menos mal la encontraron ¿y qué? y referente a lo que Sofía decía de la Virgen pues yo cuando leí eso pensé mucho en pues en lo arraigado que está esta creencia católico cristiana que viene el colonialismo pues que tenemos nosotros ¿no? como que si pasa algo y dejan todo pero que no se piensa pierda la Virgen ya o sea hay que ir con la fe con esta figura de creencia bastante presente y pues como siete por tres a pesar de que al inicio le echó la culpa a la Virgen de que en el momento que los atacó el pelotón no estuvo con ellos pues luego la disculpó y llevó su propia profesión ¿no? que también eso como esa figura de que él llevó cargada a la Virgen me pareció bastante interesante estamos cercanas cerca a Semana Santa dije esto es curioso leerlo ahora pero pues como esa fue como su propia también lo único que le quedó del pueblo o sea le quedó el recuerdo de Matilde Lina y también le quedó el recuerdo de la Virgen bailarina y él pues siempre arrastró con estas dos cosas que era lo único que le recordaba su pasado sí Fernanda adelante con lo que dice Andrés es que digamos yo lo vi como que en el momento en que perdió a Martina Lina empezó a arrastrar la Virgen como que el recuerdo de ella inmediatamente se volvió la Virgen que hay que llevar y arrastrar y era como ese peso que tenía constantemente no sé si lo oí yo bueno una cosita chiquita que quiero agregar ahí a mí me parece que en cierto sentido todos estos pareceres siempre son ¿cómo les digo? conjeturales y parciales no es que la novela toda sea eso sino que hay algo en la novela que es ustedes saben que el el psicólogo analítico Carl Jung ¿sí? en el siglo XX primera mitad del siglo XX él estableció que las mentes humanas son andróginas o sea tienen una parte de varón y tienen una parte femenina una parte masculina y una parte femenina y en los varones hay una parte femenina que es bastante difícil o sea creo que es más difícil para los varones digamos conseguir la paz con su feminidad que para las mujeres con nuestra masculinidad ¿no? bueno sobre todo pues él dice mucho Jung dice mucho que las mujeres en la academia pues somos unos machos más o menos palabras más o palabras menos ¿sí? o sea somos bandonas bueno una cantidad de cosas que tienen que ver con esa construcción de lo masculino no queremos que nos impongan nada y no hacemos muchas concesiones bueno en fin pero a mí me parece que esto es para un poco decirles qué creo yo que tiene que digamos en la en el personaje de 7x3 en lo referente a Matilde Lina la virgen y la narradora ¿sí? esos creo que constituyen los momentos de construcción de la mente de ese joven y luego señor ¿cierto? de su feminidad y el hecho de que él en un momento descorra la tela del final que eso es lo que más nos gusta a todos de esa novela ¿sí? ese 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 desvelamiento ¿sí? es como el momento en el que el varón hace las paces con lo femenino porque además hacer las paces con lo femenino es más o menos como tener una cierta relación digamos de pues de pareja con una mujer o lo que sea que tenga que esté un poquito como en paz porque es que nosotros digamos y el el aumento o el número escandaloso de feminicidios en nuestro país tiene mucho que ver con eso con una mala relación de los señores con su feminidad que ¿quién las paga? las mujeres que matan ¿sí? entonces a mí me parece que bueno hay ciertamente en la novela una secuencia entre Matilde Lina y la narradora además porque la narradora todo el tiempo dice no pero esta competencia que yo tengo aquí con un fantasma que ni existe pues siempre me va a ganar ella ¿cierto? ella lo dice explícitamente pero me parece que también la virgen esa imagen y además es de bailarina que es una cosa rarísima yo no sé de dónde se sacó Laura Restrepo eso ¿sí? porque pues en general las vírgenes no son bailarines entonces pues creo que es uno de los momentos de esa digamos construcción de lo femenino del propio 7x3 bueno no sé si esto les parece muy muy loco o muy traído de otro lado pero yo creo que hay un poco de eso en la novela también ¿tú lo has pensado Siddharth? sí perdón bueno sí es que estoy de acuerdo con lo que dice usted Laura es que lo interesante es ahora me vienen en mi memoria todo esto lo que estáis hablando porque hace ahora tres o cuatro años no es que yo empeí la novela pero sí lo de lo de la virgen y eso cuando yo pues escribí la tesis a mí es que yo relacioné esta novela con la novela india de la mar hambrienta y ahí también había ciertos símbolos religiosos que pertenecían mucho dentro de la cultura de los que vivían en las márgenes y aunque pues estos símbolos de cultura existían desde miles de años pero solo en el alma de los de los pobres existían estos símbolos y ellos estaban más cerca a los rituales religiosos que los de los de la ciudad y esta diferencia se ve mucho especialmente en la novela india y de hecho estoy haciendo mi doctorado con una novela dominicana que es de la escritora Julia Álvarez y su novela no sé si si conocéis la novela se llama de cómo las muchachas García perdieron el acento ¿sí? ¿las muchachas García? sí sí la novela está está escrito en inglés originalmente pero sí que ha sido traducido al español y en esta novela también vimos el desplazamiento de esta familia García que viene de una clase alta en la República Dominicana tienen que mudarse a Estados Unidos y en Estados Unidos ellos viven en las márgenes porque no tienen la misma clase y vemos que en la familia García cuando vivían en la República Dominicana sus criados los asistentes los limpiadores de la casa por ejemplo ellos tenían esta virgen la estatua de la virgen y para ellas era algo muy importante entonces vemos el aspecto de la religión también jugando jugándose entre clases muy bien qué interesante eso bueno yo creo que nos vamos a descansar y sobre todo dejamos descansar a Siddharth que ya está trasnochado ya para ti es muy tarde hoy ahora pues son las nueve y media no es muy tarde si es un viernes o sábado pero como tengo que trabajar mañana también a mí me ha encantado hablar con los alumnos y con usted y aunque yo nunca he visitado Colombia pero sí que una cosa que me gustaría deciros que como yo enseño español aquí en la India ahora gracias a series como Narcos que yo sé que no es una depicción muy o una representación auténtica eso es lo que muchos colombianos mis amigos me dicen pero gracias a esta serie que incluso los niños están viendo o han visto en el pasado ellos quieren aprender el español de la Colombia y me preguntan y me preguntan por ejemplo estas palabrotas y yo les digo ¿cómo es? no es vuestra edad de ver estas series pero dicen que sí que han visto y me preguntan qué significa ciertas palabrotas y les tengo que decir que no se aprende estas cosas en el aula pero aquí aquí te podemos ayudar cuando necesites claro claro pero es que sí el español es otro tema interesante el español de Colombia por ejemplo o el español de Venezuela el español de Argentina es algo muy interesante que estamos investigando en nuestros artículos de investigación de lengua de enseñanza de español como lengua extranjera y es un aspecto muy interesante bueno aquí Sofía te recomienda que no veas eso por favor y yo yo he visto y Jennifer también dice que es una vergüenza bueno yo he visto hasta la segunda temporada cuando se murió Pablo Escobar y ya no tenía ganas de ver pero sí que he visto las dos temporadas sí ya bueno y mis alumnos me dijeron que yo tengo que ver pero sí ah bueno bueno sí a veces hay que ver esas cosas también entonces muchísimas gracias un problema que tenemos aquí es que no podemos no podemos aplaudir pero podemos hacer así en la cámara gracias gracias a vosotros un placer haber tenido haberte tenido aquí muchísimas gracias por haber venido igual igualmente igualmente a las órdenes cuando tengas ganas de hablar de algo pues podemos invitarte un rato y no explotarte tantas horas hoy fue muy largo espero que haya sido útil para para los alumnos que se han despertado tan temprano por la mañana para escucharme así que espero que haya sido útil muy útil muy útil un abrazo muchísimas gracias muchas gracias y aquí salimos gracias gracias a todos sí chao chao chicos no se vayan para después de semana santa quedamos que llegan habiendo leído la perra ¿listo? y hablamos otro poquito de esta novela ¿sí? ¿les parece? vale ok bueno bueno cuídense mucho y que descansen y que tengan una semana con muchas lecturas chao gracias chao gracias gracias chao